Es una alerta informativa desde el Poder Judicial que en su cuenta de Twitter informa que la sala penal permanente de la Corte Suprema ha declarado infundada la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones contra la resolución que desestimó tutela de derechos en la investigación por tráfico de influencias. El recurso de Castillo Terrones dice la información alegaba que fue filtrada los medios de comunicación información que guarda relación con los hechos de la investigación y de la que tenía conocimiento la Fiscalía de la Nación. Otro revés para el expresidente Pedro Castillo que como sabemos cumple prisión preventiva, dos prisiones preventivas, ¿no? La prisión preventiva por el golpe de Estado que importante pese a todo lo contundente y francamente penoso el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las a la muerte de 60 personas que se le atribuyen principalmente a las Fuerzas Armadas y a la policía con los protocolos de necropsia a la vista de quienes han elaborado el informe pero que reconoce que hubo el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, lo subrayo, porque Castillo Terrones después se reclama que el golpe se lo dieron a él. Entonces está preso por eso pero también está preso recordemos porque hay otra prisión preventiva que también se aprobó por los delitos de corrupción que se le atribuyen y en el marco de ese proceso es que está este pedido de tutela derecho que le ha sido denegado.